El Liceo Bolivariano Libertador y algunas instituciones, junto a todo el pueblo merideño, celebra la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar, el 23 de mayo de 1803, cuando desarrollaba la campaña Admirable en tierras andinas. La eredición del Paso de Bolívar por la geografía merideña tiene, por supuesto, una connotación que es histórica, que es que el pueblo de Mérida, además de darle el título de libertador, hoy el pueblo de Mérida se ha sensibilizado en esta actividad. Por eso nosotros hemos denominado esta actividad como parte del rescate de nuestra identidad nacional, fortaleciendo el ideal bolivariano en el marco de esta revolución. Viene a decirle a Dios, porque estoy muerto, dejó los manos de su caballo. ¡Se baja del caballo! ¡No puede creerlo! ¡Ni en el cielo! ¡Todo lo vamos a decir! Esperamos que para el próximo año, que es el bicentenario de la campaña Admirable, nosotros podemos incorporar a todos los pueblos de Mérida, desde Bailadores, Tobar, Santa Cruz de Mora, Ejido, en la ruta bicentenaria, la ruta de la campaña Admirable. Y hoy día, el pueblo de Mérida ya reconoce que el 23 de mayo es fecha patria. Aquí estamos, como es la libertad que ha venido aumentando de pueblo en pueblo. No ha sido fácil, pero nuestro acto de fe por una nación libre, va a ser apoyo conseguido en gente como ustedes, ha permitido legua a legua sumar voluntades a favor de la causa, la libertad. Nuestro infinito agradecimiento a Dios y a ustedes por recibirnos y alentarnos con sus palabras. Y me refugna la soberbia del tirano español, maldito usurpador de estas tierras. ¡Pero ya huyen, portavail! ¡Cobardes! ¡Yo los desprecio! ¡Hasta la muerte, patriota! ¡Mira! 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 ¡Vamos a vestir!